RCC Noticias, de última hora. Ahora, ¿esto es una teoría de la conspiración? No. La teoría de la conspiración tiene que ver con una argumentación que no tiene ningún dato de primera mano de fondo. ¿Por qué te digo que eso está planificado? Porque, por ejemplo, en el terreno de lo que vos estás mencionando, nada menos que YPPF, que es la Internacional de la Industria Abortista, diseña manuales para el discurso periodístico, por ejemplo. Planifica incluso el discurso periodístico. Y lo mandan a todos los medios de prensa y una de las cosas que les dicen es no digan, este es pro-vida y este es pro-aborto. ¿Por qué? Porque ser pro-aborto está connotado negativamente. Hay que decir, en todo caso, uno es pro-elección o pro-choice y el otro, si le decimos pro-vida, estamos dándole algo positivo, pero además estamos diciendo, y el otro que es pro-muerte, entonces. Entonces, no, hay que decir es antiderechos. Entonces, esto del antiderechos no fue algo espontáneo, no, 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 fue planificado y fue difundido por manuales. Un discurso elaborado. Fue elaborado, elaborado. Ahora, eso en primer lugar fue planificado. Y en segundo lugar, a fuerza de repetición, hay que entender que los medios de comunicación hegemónicos están totalmente consustanciados y comprometidos con esas agendas. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.